Secretos de los Famosos Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Alexandra Rosaldo patea a Aitana para que no la opaque y ella se venga. Y es que la semana pasada, la bella hija de Eugenio Derbez, Aitana Derbez, con tan solo 5 añitos de edad, conquistó el internet y las redes sociales con su interpretación del famoso tema que con Death Monkey de una cantautora australiana. Dicho video fue compartido por su hermano Badir Derbez en su canal de YouTube y al poco tiempo se viralizó, opacando a su propio hermano Badir. Ahora Aitana protagoniza otro video en redes sociales que está causando gran sensación. En esta ocasión, la pequeña participa en un video en TikTok con su propia madre, Alexandra Rosaldo, famosa por ser la cantante de Sentidos Opuestos. En dicho video, primero aparece la cantante interpretando una canción de la película Frozen. Y momentos después, aparece Aitana cantando la canción de Sueños Salvajes de Taylor Swift. Lo gracioso llegó cuando la esposa de Eugenio Derbez y madre de Aitana saca de su video a su hija de una patada. Y en la descripción de su pop escribió, Cabe mencionar que la patada de la cantante Alexandra Rosaldo, que le da a su primogénita, no es real. Si prestan mucha atención, se puede ver la mano de Eugenio Derbez cuando saca a su hija de la grabación. Aunque se pudiera pensar que este video causaría controversia, fue todo lo contrario. Ha causado mucha diversión entre los seguidores de la cantante de Sentidos Opuestos. Tómala, por tener la cara igualita a tu padre. Ja, ja, ja. Pobre Aitana. Directo a Ciudad Peluche. Sé que fue mentira, pero esa patada se vio muy real. Pobre bebé. Dejen ustedes la patada, la actuación perfecta. De Aitana para salir volando. El div entra al chat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Se vio muy real. Son algunos de los comentarios de los muchos que recibió la publicación. Pero dicen que la venganza es dulce, pero muy dulce. Y Aitana Derbez la disfrutó. Bueno, eso se ve en el video. En otro video podemos ver cómo los papeles se intercambian. La pequeña está cantando el tema principal de Frozen cuando de pronto su mamá, Alexandra Rosaldo, entra para cantar el tema de Taylor Swift. Así que fue al revés. Aitana Derbez, muy entrada en su actuación, no permite que su mamá la opaque y con sus pequeñas manos la saca del video. Dicho video ya cuenta con más de 60.000 reproducciones y más de 42 corazones, así como más de 240 comentarios. En dichos videos se ve que las dos disfrutan. ¿Y tú qué opinas de esta actuación de Alexandra Rosaldo junto a su pequeña Aitana Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!